Si eres empleado y percibes el salario mínimo, en Prodecon te informamos que no se te deberá aplicar la retención del impuesto sobre la renta. De conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, si eres una persona física que obtiene ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, deberás pagar dicho impuesto mediante la retención que te sea aplicada por tu empleador. Sin embargo, si percibes el salario mínimo, también te informamos que la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 96 dispone que tu empleador no deberá retenerte el impuesto sobre la renta. Te recordamos que el pasado 7 de diciembre de 2022 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los salarios mínimos generales que son aplicables a partir del 1 de enero de 2023, siendo los siguientes. Salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2023. Zona libre de la frontera norte, 312.41 pesos. Resto del país, 207.44 pesos. Por ejemplo, si en un mes percibes tu sueldo por las cantidades que te mostramos en el cuadro, dependiendo la zona en la que prestes tus servicios, tu empleador no deberá retenerte ninguna cantidad por concepto de impuesto sobre la renta. Si tienes dudas respecto a esta retención del impuesto sobre la renta o bien sobre otros temas de carácter fiscal, acércate a Prodecon. Gracias. 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 Gracias.